¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es en Marvel Batalla de Superhéroes. Vamos a hacer muchas cosas el día de hoy. Hoy nos acompaña Lunisha nuevamente. Hola Lunisha, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Ha pasado muchas cosas desde la última vez que grabamos. Ya hay alianza del canal. Me parece que ya viste el video y toda la cosa. Sí. La alianza ha ido creciendo bastante. Ha habido expulsados, ha habido gente desobediente. Pero bueno, ya estamos arreglando eso. Todos, por favor, todos los que están en la alianza en este momento, envíenme las capturas de sus personajes. Ya estamos haciendo una investigación. Hay gente diciéndome quién posiblemente lo pueda tener y cosas así. Y gente que ya me ha mandado sus capturas. Pueden mandármelas al correo que les dejaré nuevamente en la descripción y en el video para los que estén en computadora. Si no, de todo lo sé, es marvel.seican.com. A ese correo, a mi Twitter, arroba Seican. O simplemente súbanlas a algún servicio de imágenes. O a arrobalonixia. O arrobalonixia también, si quieren. Pero mándenme copia a mí porque qué tal si ya me avisa. Y eso con respecto a las imágenes. Recuerden que estoy haciendo una investigación para saber quién desobedeció y expulsarlo. Porque las reglas son claras, se dijeron desde el principio. Y no se vale desobedecerlas cuando todos los demás nos aguantamos las ganas de abrir cristales y ascender personajes. Así que bueno, hoy tenemos por fin la misión de abrir cristales. Que es esta. Si logramos hacer al menos 150 puntos, no, un poquito más, 185 puntos, lograremos sacar un cristal premium. Estos son los premios que ya hemos recogido. Así que venga, vamos a intentarlo. Lunisha nos acompañará para abrir cristales y en el resto del gameplay. Así que Lunisha, por favor, necesitamos tu mano santa. Aquí está. Presente, bonita, pintadita. Eso es todo. Muy bien, vamos a abrir cristales de misión primero, que son los que no dan absolutamente nada. Estos están así. ¿Listo, Lunisha? Dale, abrir cristales. Voy, voy, voy. Y tenemos pura cajita. Vamos a la cámara. Esperemos que esto sea un buen presagio. No sé qué es esto de cristales esquirlas. La verdad, no tengo ni idea. Este es nuevo de la actualización, aunque aún no sale. Pero bueno, algún día sabremos qué es. Vamos a abrir cristales de estos gratis. Que tampoco salen cosas muy bonitas. ¿Abrir cristales? Cierra ojos. Ahí no sale cristales, no importa. No importa. Y... Tampoco esperaba abarren cosas. Perfecto. Vamos a abrir ahora los cristales de... Cristales de Versus. Tengo 21. He hecho bastantes peleitas para poderlos conseguir. Así que esperemos poder duplicar a Punisher aquí y empezar a sumar puntos. Lunisha, por favor. Vamos, vamos. Me tapa los ojos. No veo nada. Abrimos. Se abre. ¿Qué crees que sea? Caquita y media. Le damos continuar. Dale, abrir otros 10 cristalitos. Cierra ojos. Ajá. ¿Punisher? No. ¡Uh! ¡Punisher de dos estrellas! Muy bien. Perfecto. Hemos logrado sacar un personaje raro y duplicado. ¡Uh! Y nos da cositas por ahí. Muy bien. La verdad estuvo bastante bien. Yo abro el último arrastrándolo. Así para simplemente sacar crema. Arrastralo, por favor. Y lo paramos. ¡Uh! Te cagabas casi. Venga, orito. ¡Oh, no! Siempre que los oros sí me dan oro. ¡Oh, no! Como perdidita de tiempo. Pero venga, no pasa nada. Muy bien. Hemos sacado un Punisher. Así que empezamos a sumar punticos. Lo cual está bastante bien. Y vamos. Tenemos los diarios. Venga. Tenemos 6 cristales diarios. Recuerden que se pueden acumular los diarios. Simplemente los reclaman. Y le dan hacia atrás. Y con eso los reclaman. Lunisha, por favor. Saca varios personajes. Por favor. Todos crucen los dedos. Por favor. Por favor. Hagan sus apuestas. Tienen 3. 2. ¡Uno! ¡Uh! 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 Todos personajes duplicados. Bueno, más bien todos personajes. Estos dos ya los he tenido duplicados. En otras ocasiones los ha sacado Lunisha. Pero tengo la mala costumbre de vender los de una estrella. Porque la verdad ni los voy a chetar. Y no me sirven para mucho. Pero bueno, está bien. 6 personajes en 6 cristales. Súper bien. Súper bien. Aquí sube de nivel Iron Man. Armadura de Rhino por 1. Habilidad fortalecida. Ese ya lo habíamos sacado en alguna ocasión anterior. Y vean la de cosas que obtuvimos. ¡Uf! Muy bien, Lunisha. ¡Muy bien! Muy, muy bien. Y tenemos aquí cristales de alianza. Puedo llevarme 3. Vamos a... Si quieren, cuando les toque abrir, llámenme. Yo acudo a su casa o a donde sea. A su casa, a su taller o a su oficina. Lunixia siempre abre cristales. Lunixia se las abre. Bien, son 3 cristalitos. Lunixia, si logra sacar un coloso más, tendremos punticos. ¡Uy! No sé qué hice. ¿Qué hiciste? Dejándolo. Y no. Hay tragedia. Este me gusta. Me ayuda a chetar a Hulkbuster. Lo cual está bastante bien. Hubiera preferido personajes, pero bueno. Tampoco hace falta... ¿Lo que pasó? Rasgarse las medias. Se abrieron todas las pantallas. ¿Qué pantallas? ¿Las 4? ¿Cuál es? Ah. Ah, ok. Entonces tengo que editar eso. Ok. Tenemos 4 cristales de estos. ¿Otro más? ¿Otro más? No, ya no puedo. Ok. Venga, Lunixia. Le das abrir 4 cristales, por favor. ¿Aquí qué puede salir? Eh, aquí puede salir... Me parece que otro Punisher. No salió Punisher. Pero en estos nunca sacamos nada de eso. Así que está bien. Pero esto está bien para hacer oro. Porque ya no tenía mucho oro. Por tema de la ascensión. Me gasté bastante el oro. Así que venga. Vamos a abrir cristales de 2 estrellas. Aquí puro personaje garantizado. Esperemos que todos sean duplicados. Para empezar a hacer punticos. Ok. Así que venga. Todos son personajes. Uh, viuda negra de 2 estrellas. Repetimos. Perfecto. Y 2 de duplicados. Aquí ese ya lo habíamos sacado anteriormente. Se fortalece. Se fortalece. Y viuda negra. Muy bien. Obtenemos varias de estas que nos sirven para chetar precisamente a la viuda negra. Pero de 3 estrellas. Ok. Y la verdad es que está bastante bien. Y tenemos cristales premium. Pero no solamente vamos a comprar. Bueno. No solamente vamos a abrir el que tenemos. Sino que voy a adquirir un paquete de 5 cristales premium. Más otro extra. No. Este es otro paquete. Bien. Disculpen. Se crasheó el juego. Por alguna razón extraña de la vida. Nos llevamos uno más. De estos cristalitos premium. Por favor no te crashees. Y tenemos 7 cristales premium. Que vamos a abrir en este momento. Aquí. Recuerden que ya en esto nos pueden salir de 3 y 4 estrellas. Lo inicio. Hijo. Sacaste puros de 2 estrellas. Ah no. Una de 3 estrellas. Bueno. No estuvo tan mal. Me hubiera gustado por fin uno de estos 7 cristales. Por Dios. En serio. Ninguno de 4 estrellas. Bueno. Pero mire. Bueno. Torn no lo estoy chetando. Pero Wolverine sí. Y tenemos. ¿Qué más hay por aquí? Ciclope. Ya es como la octava vez. Que lo sacamos. Así que. Está. Está bastante bien. No. Hubiera preferido. Abre Ragnarok. Y tenemos por ahí a Wolverine. Retroceder por 2. Spider-Man. Sentido arácnido. Que ayuda a evadir. Armadura de Rhino. Y pericia por 4. De ese compañero. Muy bien. Y tal que así. Eso es todo lo que hemos tenido. Hemos tenido bastantes duplicados. Hemos aportado bastante para la misión. Y vamos a la cámara. ¿Verdad? Siento que hoy. Hoy la suerte no nos acompañó. Al 100. Hoy no hubo mucha suerte. Aquí está el cristal este de 3 estrellas. Pero no puedo aprovecharlo. Porque obviamente ya me gasté mis runas. En intentar obtener más. Tuve más oportunidades. Que estuvo bien. Porque técnicamente si me hubiera esperado nada más a comprar este. Hubiera tenido 1 de 3 estrellas garantizado. Pero solo 1. Porque con lo que cuesta. Hubieran sido 1, 2. Hubiera tenido como 3 personajes. Contra los 7 que saqué. Así que estuvo bien. Estuvo bien. Ya tengo otro personaje de 3 estrellas. Poco a poco voy haciendo. Ahí mi montoncito. Así que vamos a ver como queda la misión. De duplicados. Con todos los puntos que hice. Me quedé a 40 puntitos. De poder desbloquear el cristal premium. Hubiera estado la verdad bastante bien. Bombemi duplicó personajes bastante interesantes. De 3 estrellas. Que son los que dan 100 puntos. Nadie duplicó de 4. Porque hubiera dado 1000 puntos. Pero al menos duplicó unos 2 o 3 de 3 estrellas. Lo cual está bastante bien. Bombé mi compañero. Como siempre apoyando ahí en las misiones. Muchas gracias. Para el resto. ¿Cómo vamos? Todos estos héroes. Por favor. Para la siguiente. Porque cuando ya vean este video. Ya acabó la misión. Espero que para el día de mañana. Hayan cambiado sus cifras. Y por lo menos. Alguien aporte 40 puntitos. Para llevarnos otro cristal premium. Que tendremos que guardar una semana. Sí. Una semana. Pero no se preocupen. Nos abriremos. Y todos haremos puntitos. Pero. Hagan puntos. 40 puntitos. Estamos acá sin nada. Así que venga. Bien. Una cosa que quería comentarles. Sobre el juego. Y no sé si algunos de ustedes lo habrán notado. En la pantalla de inicio del juego. Hay personajes nuevos. E interesantes. Y según la página de Facebook. De Marvel. Batea de superhéroes. War Machine. Será uno de los personajes nuevos. Que se incluirán. También puedo ver. En la imagen principal. Se puede ver a Electra. Que me parece que. No sé si es un personaje. Que ya estaba incluido. O no estaba incluido. Pero. Se puede apreciar en la imagen. Junto con Deadpool. Que ese sí me ha tocado. Digo Electra. No sé si ya estaba incluido. Porque no. No estoy seguro. Si ya venía en otra actualización previa. O era uno de los principales. De esos de edición especial. Tipo este. Iron Patriot. Por ejemplo. Que está por ejemplo. Para obtenerlo. En los premios por puesto. De una de las arenas. Iron Patriot. Es. Un personaje de edición especial. Por así decirlo. No sé si Electra es el mismo caso. Y también está la noticia. Que anunciaron. La gente de Kaboom. O Kabam. Sobre Iron Wen. De hecho. En este momento. Estarán viendo. Un pequeño video. De la presentación. Que hicieron los de Kabam. En su. En su cuenta de YouTube. Y así que. Esperemos que próximamente. Desbloqueen estos personajes nuevos. Y que para mí. Bueno. No los he visto. No me ha tocado pelear contra ellos. En ninguna misión. Y no los he visto tampoco. Como jefes de ninguna zona. Como vendría siendo Thanos. O Kang. O el otro. Que no recuerdo. Como se llama. Y. No. No los he visto. O sea. Sé que Magneto está. Por ejemplo. Aunque es muy difícil de conseguir. De hecho. Está disponible ya. Para obtenerlos. Nosotros nos vamos al. A la página de inicio. Kabo. Que tan. Adentro estaba. Y aquí está. Ya disponible. Para Revolución Mutante. Magneto de 4 estrellas. Ya se puede obtener. Así poco a poco. Iremos viendo. Que van desbloqueando. Los personajes. Ya saben que Yellow Jacket. Salió hace 15 días. Más o menos. Magneto ya está disponible. Aunque ya era un personaje. Con el que podías enfrentarte. Pero esperemos. Que próximamente. Desbloqueen. A War Machine. A Electra. Para poderlos obtener. Y. Que metan en el juego. A Spider-Wen. La verdad es que está bastante bien. El personaje. Y es. Es. Gwen Stacy. La novia de Peter Parker. La que muere. En la película 2 de Spider-Man. Espero que todos la hayan visto. Si no. Ya se las ha hecho spoiler. Y ella. Protagonizada por Emma Stone. Ella. Tiene un personaje. En un universo paralelo. Que se llama. Spider-Wen. Básicamente. Su personaje. Es que en su universo. La que le pican. Es a ella. Y Peter Parker. Es el que muere. Y en realidad. Ella. No sé si muere. La verdad. No me acuerdo. Pero ella es Spider-Man. Y se llama Spider-Wen. Es un trajecito blanco. Bastante interesante. Van a estar viendo el video. Y no lo estoy viendo. Yo estoy comentando sobre el video. Sobre el juego. Perdón. Pero bueno. Eso con respecto. A los personajes y novedades. Que tenemos. Para este momento. En el canal. Así que venga. Vamos a chetar a nuestros personajes. Vamos a hacer cosas diferentes. Intentar hacer cosas diferentes. En cada gameplay. Para que no se vuelva tedioso. Y Lunisha. Nos hizo el favor. De conseguirnos muchas cositas. Para chetar personajes. Así que venga. Vamos a intentar chetar. A lo más que podamos. A Hulkbuster. Que es el personaje. Que me interesaría. Sobre todo. Empezar a chetar. Un tecnológico. Venga. Tenemos ahí. Muchos cristalitos bonitos. Y aquí tenemos. Los azulitos. Que le combinan. Muy bien. Y le ponemos. Uno de estos. Para que suba a 11. Uf. Muy bien. Y su vida. Aumenta a 2632. Y su poder queda en 549. Madre de Dios. Casi lo duplicamos. Digo. Casi sacamos 50 puntos. Perfecto. Entonces. Vamos a chetar. A la viuda negra. Que me gustaría tenerla. Súper. Súper chetadísima. Para que. Para que ahora sí. Podrán hacer. Uy. Para poder hacer duelos. Súper interesantes. Sí. Sí. Disculpen ese aplauso. Fue un zancudo. Que estaba merodeando mi carita. Y me quería morder. Venga. Ponemos uno de estos. Para que aumente así. Súper chetadísimo. Nivel 18. Wow. Con esto podremos llegar a 900. Pero ve. O sea. Estás a 18 de 30. A 18 de 30. Y cuando llegue aquí. Necesitaría ascenderlo. Para que este 3 de 4. Suba a 4 de 4. Y de nuevo empieza este contador. Del 1 al 40. Es un proceso difícil. Pero una vez chetadísima. Podrá tener hasta como 2.000 de poder. No. Como 1.600 más o menos. Y poder enfrentar a todos los enemigos. Que quieran y manden. Así que veo. Vi. De estos verdes. Que son para Hulk. Que es mi científico más poderoso. Y. Ya está. Tengo. El morado para quién es. El morado es para los místicos. Que vendría siendo. Colosus Imperial. El. Imperial. Imparable. Dale con el imperial. Siempre digo imperial. Recoger máximo. De hecho ahí todavía tenemos varios. Cuatro todavía. Vamos a. A achetar al colosito este. Venga. Le ponemos los moraditos bonitos. Se ven padres. Uy. Aquí hay más. Uy. Que chetadísima le pusimos. Que chetada madre. Su chetada madre. Hijo de su chetada madre. Venga. Cuatrocientos y qué. Cuatrocientos veinte. Vamos a subirlo a nivel diez. Por lo menos. Perfecto. Bien. Nivel diez. Con esto ya tenemos. Un personaje. Muy poderoso. Este. Prácticamente cuando llegue al treinta. Ya no se puede chetar más. Según yo. No sé qué pasa cuando llegas al treinta de treinta. O sea. Tres tres. Treinta treinta. No sé qué pasa. Según yo. Hay algunos que te piden una cosa. Como un catalizador alfa. Que está bastante complicado de conseguir. No es imposible. Pero. Si es un poco complicadito. Vamos a chetar a Wolverine. Que ya por fin lo tenemos duplicado. Y. No. Ya lo habíamos duplicado. Pero ya lo volvimos a duplicar. Lunisha ahí le silba a Wolverine. Venga. Tenemos esto así. Muy bien. Tenemos esos amarillitos. Por ahora. Tengo todavía unos cuatro. Disponibles en la bodega. Para tomar. Y terminar de chetar a los personajes. Por si alguien tenía dudas. De cómo se chetaban a los personajes. Y cosas por el estilo. Porque aún. Quizás es nuevo para todos. Perdón. Ya es algo. Sabido para todos. Pero. Incluso hubo alguien que me hizo un comentario. De cómo se editaba el equipo. Porque acaba de empezar. Y que no podía. Cambiar al equipo que le dieron por default. Y no podía seleccionar a los nuevos que había sacado. Le dije ahí cómo hacerlo. Y así que bueno. Vamos a intentar hacer cosas básicas también. En algunos videos. Para que la gente que no sepa hacerlo. Pueda hacerlo. Como Lunisha. Que está considerando seriamente. Y bajarse el juego. Empezar a jugar. Y. Tener una participación. Con todos nosotros. En el juego. Esperemos que así lo decida. Sí. De hecho. Ya lo iba a hacer. Pero. En mi celular. No sé qué le pasó. Se empezó a saturar. Y se llenó la memoria. Cuando le. Logré vaciarla un poquito. Encontré un juego de. Hora de aventura. Y me puse a jugarlo. Está muy bueno. Se los recomiendo. Al menos van a pasar un poquito. Su tiempo entretenido. Y. Espero que. En estos días. Ya logre vaciar bien mi celular. Y poder descargarlo. Ok. Perfecto Lunisha. Entonces esperaremos. A que te unas. Que estemos ahí. Todos en contacto. Y en comunicación. Y. Perfecto. Miren. Este es mi Iron Man superior. Lo cheté. Me gustó que mi Viuda Negra. Por fin llegó. A los. Me haría falta duplicar. A este personaje. Es el único. De los chetados que tengo. Que creo que no está duplicado. Hulk. Si está duplicado. 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 Si. Es el único. Que no está duplicado. De los de dos estrellas. Como sabes. Por las estrellas plateaditas. Cuando duplicas una vez. Se vuelven plateaditas. Significa que ya lo. Ya lo duplicaste. Y tiene. Habilidades despertadas. Así que. Venga. Vamos a chetar a Hulk. A ver si logramos hacerlo súper poderosísimo. Once niveles. Venga. Muy bien. ¡No lo siente! Siente el poder. Hulk sentir poder en su entrapierna. Hulk. ¿Mata unicornios o qué? Hulk matar unicornios. ¡Ve! Venga. Se cheta por ahí. Hulk. 386. Muy bien. Este es mi equipo. Básicamente. Ya tengo nivel 25. Así que en cada misión. Puedo incluir a 5 personajes. En las gestas son siempre a 3. Mi equipo de 3. Son estos 3. Tormenta. Hulkbuster. Y Viuda Negra. En vez de este. Debería empezar a chetar a Gamora 3-3. Pero bueno. Vamos a llegar a este a su límite. Que ya casi llega. Y después nos entraremos en Gamora. De 3 estrellas. Pero básicamente. Estos son todos con los que juego. Ya sean misiones. Y gestas al mismo tiempo. Todo depende de cómo va. Así que. ¿Qué me faltaría? Me faltaría terminar de chetar a Wolverine. A tu querido socio. Oh socio Wolverine. Vamos a quitarle esto. Nivel 16. Muy bien. Esto aumenta bastante su nivel. Ya son 411. Le aumentamos 81 a vida. Y esto llega. ¡Uh! Como di un salto ahí. Increíble. De 11 a 30. Perfecto. ¿Y qué más tenía? Ya son todos los cristales que tengo. No tengo nada para Hulkbuster. Eh... No. Pero tengo estos 3. Este no lo necesita. Así que. Lo hacemos llegar a nivel 12. ¡Uh! Muy bien. Y llegamos a 560. 567. ¡Uf! Como subió ahí. Perfecto. Y aquí más podemos ponerle ese cristalito que le aproveche a este. Perfecto. 24. Este ya casi lo termino de chetar. La verdad es que está bastante ya poderoso. Vean. 74. Avanza a un ritmo bastante bueno. Ahí se abre la cosa de arriba. Y perfecto. Básicamente acabamos de utilizar todos nuestros cristalitos estos. Y solamente tengo uno para ascender. Espero poder conseguir más para la mención que viene de ascender. Poder participar de una forma justa para todos. Porque no tengo nadie. Aquí se despide Mario RPG. Adiós compañero. Así que bueno. Esto es lo que tenemos por el día de hoy. Y vamos a ver la misión que tengo abierta en este momento. Es una misión para terminar lo que estoy haciendo. O lo que me estoy centrando en este momento. Les quiero mostrar que son las super misiones del abejorro. De Yellow Jacket. Este. Así que venga. Vamos a intentar. A ver si nos da tiempo. Estas misiones consumen mucha energía. Pero muchísima energía. A ver si nos da. Uff. Ya solamente me queda viva mi vida negra. Ya ni me acordaba. Vamos a curarla. Vamos a intentar al menos hacer un combatito aquí. Digo porque me da que me va a matar. Si no me curo bien. Sobre todo por el tema de que saben que no. No doy el máximo desempeño cuando juego en el Blue Stacks. Ese camino. Esta misión es super difícil. Sobre todo porque consume mucha energía. Y salen enemigos super chetados comparados con el resto de mi equipo. La Viuda Negra es la única que está a nivel. Por así decirlo. El resto de mi equipo está en desventaja. Y por eso me los mataron a todos. Así de triste. Esa es la trágica historia de mi vida. Venga vamos. Y vamos. La zorra escarlata. Zorra escarlata. Uff. Venga. Yo no estoy haciendo eso. Pero gracias computadora por hacerlo. Me quejaré cuando me salga algo. Haga algo. Haga. Me quejaré cuando la computadora haga algo que yo no hice. Pero que realmente no funcione. Mientras funcione. No nos quejaremos. Le damos ahí sus cachetaditos. Se pelean. Se pelean. Uff. Muy bien. Le ganaste. Le gané. Así estoy de potentus. Uff. 700 de experiencia. Muy bien. Venga. 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 Apúrate. Así que. Uff. Él tiene. Deadpool tiene ventaja sobre mí. No sé si me la debería jugar. Juégatela. Me voy a curar. Y ya que Lulicia está aquí echándome porras. Me la voy a jugar. Y denle like todos. El jugármela. Y posiblemente perder todo el avance de esta misión. Por jugármela. Yo creo que vale un like. Por favor. Vale que lo compartan con sus amigos. En Twitter. En Facebook. Y en sus redes sociales. Que. Que todo. Vale todo. Así que vamos a intentar acabar la misión. Tenemos 23 minutos. Tenemos todavía 7 minutitos promedio de gameplay. Que duran. Que suelen durar. Que es Deadpool. Deadpool es bastante molesto. Igual que Wolverine. No tanto por sus movimientos. Realmente no me hace mucho daño. Porque le llevo. No. No le llevo tanto. ¿Qué pasa? No me defiendo ni nada. Estoy dejando que me. Estoy dejando que me golpee sin parar. Pero. Les digo. El problema de Deadpool. No es tanto. El tema de sus movimientos. Ese movimiento por ejemplo. Muy absurdo. Por cierto. Hablando de Deadpool. Así entrelazando temas y todo. No sé si han visto ya el trailer. Que salió en la. En la Comic Con. De la película de Deadpool. La verdad es que pintaba. Es bastante interesante. Lunisha no lo ha visto. Lo iba a mostrar desde el otro día. Pero no se lo he podido mostrar. Pero está bastante interesante la película. Tiene un toque. Uh. Se cura. Vean. 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 Oh. Perfecto. Es una película. Muy basada en los cómics. Deadpool es una. Es un antihéroe. Que no es el típico héroe normal. Y que se comporta. Son cómics muy. Muy gors. Muy sangrientos. Muy. Muy de humor negro. Muy de. Muy a la Deadpool. Así que. Quien no haya visto el trailer. Se lo. Se lo recomiendo. Véanlo. Obviamente no se los podré poner. Por cuestiones de. De copyright. Y cosas por el estilo. No quiero que. Que me sale ahí la alerta. Ay no. Te estás lucrando. Y no sé qué. Pero. Búsquenlo. Por lo menos lo dejas en la cajita de descripción. Ok. Me parece. Me parece buena idea Lunisha. Este. Se los vamos a dejar en la. En la. En la caja de descripción. Intentaré poner un vínculo aquí. Sobre si lo están viendo en computadora. Sobre la pantalla de esas cajitas que salen. No muy intrusivas. Para que lo vean. Pero la verdad es que yo quedé muy contento. Después del. Del fracaso que fue. X-Men Origins. No sé si Lunisha la vio. Me parece que sí. Donde sale. Precisamente Wolverine. Entonces sí. Donde sale. Cuáles fueron sus orígenes. De Wolverine. Supuestamente. Sale una versión extraña de Deadpool. Igual interpretada por Ryan Reynolds. Pero que es bastante. Penosita. La verdad es que. Es un Deadpool que. Que pasa. De ser. Uff. De los peores. Superhéroes que han hecho. En los cómics. Venga. A hacer esta película. De nuevo les digo. Interpretada por Ryan Reynolds. También es un actor. Que interpretó a Linterna Verde. Y no le salió nada mal. La verdad. Perdón. No le salió nada mal. También fue un fiasco de película. Y incluso. En la película de Deadpool. En el tráiler. Se puede observar una escena. En la que cuando lo van a convertir en Deadpool. Él dice. Una cosa como. Sí. Por favor. Háganme esto. Pero no me traten tan mal. No me pongan un traje verde. Y menos que sea animado. Haciendo referencia. Al fiasco de. De Linterna Verde. Que era un traje. Hecho completamente a computadora. Y era verde. La verdad es que. La película. Se pinta bastante bien. Yo estoy esperando muchísimo. Después del fiasco. Que es Los Cuatro Fantásticos. Que no vale. Ni la pena. Ni mencionar aquí. Porque. Solo vale la pena mencionar. Que al parecer. Se canceló. Porque si va a haber. Parte 2. Pero. Al darse cuenta. Que es un fiasco total. Se canceló. O ya se está cancelando. Esa situación. O lo leí. Ok. Aquí tenemos aquí. Un dato tras otro. Así. Como van. No necesitan entrar a otro lado. Aquí en los. En los gameplays. De Seiken. Sale nuestra corresponsal. Lunisha. A informarnos. Que sucede. En el mundo del cine. Y nos informa que. Que la película. Se cancela. Aparentemente. Que bueno. Porque es. En serio. Jessica Alba. Con sus ojos azules. Que ni le quedaban. En Silver Surfer. Es mucho mejor. Película. Que. Que el. Que el fiasco que vimos. En el cine. Lunisha y yo. Este fin de semana. La verdad es que. Oh no. Disculpen. Tendré que. Concentración. Concentración. Si le viene la cara. Que tiene. Está respirando. Aproximando su corazón. No. 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 Dios. Poder. Poder. Tengo el presentimiento. Desde que el juego. Estaba haciendo lo que quería. Tenía como ocho veces la barra. Y estaba haciendo. Eso equilibra un poco las cosas. Pero. No lo suficiente. Ponemos defensa. Se atarantó. Perfecto. Perfecto. Woohoo. Uy. Me salvé. Eso ha sido una. Que. 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 La verdad es que. Estoy. Bastante. La verdad estaba. Seikan jugando con los pies. Si. La verdad es que. En realidad no tengo dedos. Y jugaba con mis muñones. Que grosero. La gente sabe que es con cariño. Estoy a 76%. Y. Esto es lo que me dedicaré a hacer el día de mañana. Si alguien me ve conectado. Y se pregunta. Que está haciendo Seikan. Y. Voy a estar haciendo esta misión. ¿Por qué? Porque tengo dos días para terminarla. Y. Es bastante dificilita. Por la energía que consume. Estoy haciendo esta. Ya vean. 100%. Y. 100%. Y. 100%. 100%. 76%. Necesito hacerla. Me parece que una vez más. Y. Para poder obtener el premio por explorador. Que es un catalizador alfa. Para cuando lo necesite. No lo necesito de momento. Y. Voy a. Y también me van a dar esto. Cuando lo explore. Un cristal premium. Y toda esta basurita. Esto sonó como. Pretexto de mujer. Voy a llevar en mi bolsa. Esto por si acaso. Y. Llevo esto. Por si un día lo utilizo. Es que. No sé para qué se utiliza. Sé que se utiliza. Cuando llegas al máximo de ascender. Pero no sé qué haga. O sea. He visto que la gente. Lo estaba. Lo busca mucho. Para. Para eso. Yo todavía estoy muy lejos. De. De. Necesitar ocuparlo. Pero. Más vale tenerlo. De una vez. Antes de que se acabe la misión. Porque le quedan dos días. Y me van a dar un cristal premium. Para la siguiente misión de ascender. Y. Perdón. De abrir cristales. De duplicados. Y le quedan dos días. A la misión esta. De micromundos legendarios. De. De ant-man. Que ya saben que ya va a salir. Ya incluso han hecho la actualización. En el juego y todo. Simplemente es para que terminen estos días. Y. No quiero perderme. Bueno. Ya que. Me he tomado la molestia. De recorrer todo. Uy. De recorrer todos los otros. Todos los otros niveles. Yo creo que. Centrarme. Por eso no voy a abrir gesta de momento. Si quizás es un poco egoísta de mi parte. Centrarme en. En mí. Porque entonces no podría meter a mis mejores peleadores en la gesta. Y no quiero entrar en conflictos con eso. Así que mejor. Y me dedicaré a hacer esto el día de mañana. Miércoles. Cuando ustedes estén viendo el video. Y. La gesta la abriremos el jueves o el viernes. Pero esto es lo que estaría haciendo. Si pueden. Y nada más les falta. Están casi lo mismo que a mí. Intenten. Explorarla. Porque les da bastantes premios. Y así terminamos el gameplay del día de hoy. La verdad es que ha estado bastante interesante. Hemos hecho muchas cosas. Hemos dicho muchas cosas. Y. Muchas noticias. Novedades. Cosas con respecto al juego. Películas. Y cosas varias. Así que bueno. Ya lo saben. Si les gusta. Den like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse. Para estar al pendiente de más episodios. Lunisha. Muchas gracias por ayudarnos. Y estar aquí. Aguantándonos en el gameplay. Todo el tiempo. No de nada. De nada. Es todo un placer. Y lo saben. Me encanta. Venir aquí un poquito de metiche. Y pues ya me verán. A ver si. Si logro bajarlo. El jueguito. Ok. Ya escucharon. Esto es lo que me falta por recorrer. Espero poder hacerlo todo en un día. Les digo. Sobre todo con respecto a la energía. Que cada bloque consume tres. Y se acaba rapidísimo. Incluso teniendo cuarenta y tres de un total. Tengo que todavía recorrer todo esto por aquí arriba. Recorrer esta zona punteada. Que es la que me falta. Acabar con Yellow Jacket. Esto se extiende más. Y por aquí. La línea punteada. Exactamente. Es como hacer recortitos en la primaria. Seguir la línea punteada. Por si alguien no sabía. Cuáles son los caminos que te faltan por recorrer. Son los que tienen la línea punteada. O parpadeante. Como quieran verlo. Así que. Nos vemos en otro gameplay. Adiós.